Estamos en la plaza en este momento para reclamar o hacer un petitorio de la seguridad en la escuela porque estamos hoy en día bastante inseguros y a la deriva prácticamente. Logramos que la escuela no se asista como se va normalmente, hubo un cambio de actividades también que está a cargo del supervisor, pero bueno, yo estuve hasta el último minuto en la escuela y no había más de 30 chicos, así que la inseguridad es notoria, el disgusto es notorio y bueno, esperemos que las autoridades sean competentes esta vez porque este reclamo viene hace más de un año no por lo que pasó ayer se debe hacer caso omiso o se debe apuntar hacia ciertas personas en particular hasta que la dirección nos largue un comunicado y bueno, especifique bien lo que sucedió nosotros no podemos dar nombres ni tampoco vamos a acusar a nadie de violento pero sí, es claro que la violencia en las escuelas está y cada vez se agrava más. Lo que plantearon desde dirección y desde la dirección de escuelas secundarias, del ETAP y del supervisor es que nos reuniéramos en la escuela para trabajar sobre la problemática de ayer lo cual era imposible después de todo lo sucedido, lo acontecido que fueran todos los chicos valientes los que fueron, los que asistieron y que también aprovecharon el espacio para expresarse, para contar sus demandas para rechazar la violencia, para notar que es amplio el repudio que tienen hacia estos hechos en concreto y que se vienen repitiendo semana a semana como decía mi compañera El día de hoy los estudiantes están en clase pero están realizando una sentada en este caso Sí, una sentada en apoyo a la petición de mis compañeros del 4 mi escuela tuvo hechos de violencia a principio de año y el año pasado también por suerte ahora cesaron y hay mejor convivencia pero no quita que en un futuro pueda volver a llegar a pasar, la idea es que no y apoyo completamente lo que mis compañeros están reclamando porque en un momento fue mi escuela y es en un montón de escuelas ahora se enteró del 4 pero hay un montón de escuelas en los que sucede esto y no se habla Eso es lo principal que se está pidiendo, digamos, que los chicos tengan el diálogo y también que exista un protocolo para evitar estas situaciones Sí, un protocolo de parte de todos, que todos podamos accionar de una manera que no sea riesgo de ir a la escuela y no sea un peligro a mí me gustaría ir a escolarizarme estando segura, sabiendo que la escuela es un lugar seguro en el que no me pueda llegar a pasar nada ¿Han derivado la nota a otras escuelas para firmar también? ¿Y la intención de hacerlo? La idea estaría de hacer un reclamo masivo más adelante no tenemos que organizar porque como dijimos este hecho se iba ayer y fue cuando colapsó todo si bien ya se venía haciendo reclamos no teníamos respuesta ni acompañamiento al igual que hoy no tenemos respuesta del ministerio ni acompañamiento de los gremios si bien hay algunas familias que se ven comprometidas por el tema horario pero estamos a la deriva, tanto dentro como fuera de la escuela hoy se ha anotado, así que bueno, esperemos que esto se pueda trabajar y esperaremos que nos reciban o que al menos nos den una cita y alguna solución viable para seguir transcurriendo la semana y todo el resto del periodo escolar